Ella me llama, que la acompaña, no le gustan dos solitas Llamo a mi pana, ella llama a sus amigas Y nos metemos directo a la piscina A la piscina, ella me llama, que la acompaña, no le gustan dos solitas Llamo a mi pana, ella llama a sus amigas Y nos metemos directo a la piscina A la piscina Mami, este es el comienzo, esto es un proceso Como yo quisiera de que tú me dieras un beso Dame una seña pa' yo elevarte hasta el cielo Para que tú veas como te lo hacete negro Pero si tú quieres nos vamos a Dominicana O cogemos un vuelo directo a Punta Cana En cuanto lleguemos pedimos a la Mama Juana Nos bebemos parte de trago y nos metemos en la cama Gia, ella allí 3.0, la nueva generación R2 Studio, ADN el MVP, Junior, que lo que, el combo completo